Me Vale Madre es presentado por Avior Airlines, déjate llevar por Avior Airlines porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo Nos decía, si un matrimonio ya está mal, los hijos terminan de separar los hijos nunca van a arreglar una situación Que es una creencia además, que es una creencia como que el hijo salvó mi matrimonio Ojo, puede suceder en algunas familias pero el hecho de que una mamá se embarace no significa que el matrimonio se va a salvar O sea, no es la forma de retener o de salvar el matrimonio Así que valga la redundancia porque ya eso viene roto desde hace rato Me Vale Madre 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 Me vale madre. 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 Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Me Vale Madre Podcast. Aquí a mi lado tengo a la mamá de Luis y de K. Aquí a mi lado tengo a... Ah, pero ¿cómo se llama? No. La mamá de Luis y K, ¿cómo se llama? Porque no me va a ser la mamá de Luis. Es Marifuente, chicas, Marifuente. Por eso que después llegan a Luis. La mamá de Juan Diego y K. ¿Y cómo se llama ella? La mamá de Juan Diego y K. Michelle de Narcisián. Qué maravilla. Y aquí a mi lado está la mamá de Emma y de Sofie. Exacto. Cecilia Casteneto está acompañándonos hoy. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ceci. Este programa se llama Me Vale Madre Podcast. Transmitimos desde los estudios de Cascabel. De transmisión directa. Directa. Y llegamos ustedes gracias a... Avior. Avior, Avior, Avior. Gracias, gente. Avior y gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha acompañado. Como decimos nosotros, para que más familia, más padres, más madres y más niños nos informemos, tengamos herramientas. Y pues bueno, en vez de decir cometamos menos errores, de pronto seamos más felices. Tal cual. Porque pues bueno... Los errores se van a cometer constantemente para aprender. Así sepas. Pero bueno, entre menos ignorante... Mejor. Mejor, mejor. Por lo menos ahorita. Yo digo, en unos años cuando Emma, Sofi, Kai, Louis... Vean estos episodios. Vean estos episodios. Ceci no pasó por esos profesores que yo conté que tuvo a mis hijos. No tuvo esa mala experiencia. Pero bueno, oyó mis cuentos bastante de cerca. Y pues bueno, en el embarazo ahora, en su segundo embarazo, de su bebé que tiene un año, pues bueno, Ceci fue viviendo varios procesos durante el embarazo. Qué bueno que yo decía, cuando después me entero y comenzamos a hablar, y digo, coye, yo quiero hablar con Ceci. Quiero saber ella además que es dula, se dedica a todo esto. Nosotros poder entender cuándo la mujer está en el proceso de gestación y hay imprevistos que pueden ser un duelo. Porque sucede, fallece algún familiar cercano, puede ser que tengas algún accidente en la familia, o puede ser que de pronto el matrimonio se acabe. O se rompa, se deteriore, se separan. Y bueno, nos ha impresionado también las conversas que hemos tenido, las estadísticas altísimas, que uno no se imagina, de los matrimonios que se rompen cuando hay un hijo. De hecho, Sinet Melinkov, con la psicóloga con la que conversamos, parte de este tema, nos decía, si un matrimonio ya está mal, los hijos terminan de separar. Los hijos nunca van a arreglar una situación. Que es una creencia además, que es una creencia como que, ay, el hijo salvó mi matrimonio. Ojo, puede suceder en algunas familias, pero el hecho de que alguien se, o sea, que una mamá se embarace, no significa que el matrimonio se va a salvar. O sea, no es la forma de retener o de, sí, salvar el matrimonio. Así que valga la redundancia, porque ya eso viene roto desde hace rato. Entonces, Ceci, pues como lo estaba diciendo Michelle, pues ha sido uno de los testimonios también que queríamos invitar y que te agradecemos enormemente por este espacio de vulnerabilidad. A ustedes, a ustedes. Porque este espacio es un espacio seguro, es un espacio donde lo que tú quieras contar y hasta donde tú lo quieras contar es totalmente válido y lo vamos a respetar. Pero sentimos que muchas mujeres han pasado por esta situación y por pena, por miedo, por dolor, por todas las emociones que pueden estar de por medio, no lo conversan, no lo comparten y a veces creen también que están solas durante este proceso. Entonces, agradecerte, Ceci, por estar con nosotras, joven. Bueno, que seas terapéutico para todos. Que hablemos, que nos abracemos y que nos acompañemos, porque pues todas podemos pasar por cualquier situación. Ceci, durante el embarazo, tú que te encargas de acompañar mujeres, de guiarlas, de ser sostén de tantas mujeres, ¿qué pasa en el cuerpo de uno, con la mente de uno? Porque uno está cansado. Uno dice, ya mi cuerpo está trabajando. O sea, ¿dónde está uno cuando uno está formando un muchachito? Bueno, el embarazo de por sí es una situación y un momento de la vida de una mujer muy, muy particular. Y tenemos esa creencia social de que el embarazo es algo lindo y dulce y que la mamá va a estar contenta, esperando al bebé. Y eso es puramente un mito. En verdad, una mujer cuando está embarazada, todo el cuerpo y todas las psiquis y tus emociones están básicamente guiadas por esa nueva vida. Y de alguna forma te desconectás un poco del resto de las cosas. O sea, la mente no funciona tan bien, las emociones están mucho más presentes en el cuerpo de una mamá. Por eso el periodo del embarazo siempre es un periodo muy particular que, por supuesto, todas lo vivimos distinto. Lo que sí yo veo, y es una de mis funciones como Dula, de dar esta información a las mamás y a las familias, porque también los papás es bueno que tengan esta información, de que muchas veces la información que se tiene social del embarazo, de qué es lo que va a pasar durante el periodo del embarazo, es un poco, como digo yo, de Hollywood. No es la verdad de lo que pasa. Entonces, por un lado, las mamás nos permitimos a veces mucho más estar en contacto con nuestras emociones, porque socialmente no está permitido. Llorar, estar triste, hacer un montón de cosas, y en el embarazo, como lo sentimos mucho más, tenemos como ese permiso, porque estamos embarazadas por ahí, de estar más en contacto. Tenemos como la excusa también de decir, bueno, son las hormonas y tal cosa. Pero realmente sí, son las hormonas, pero también estamos en ese espacio de vulnerabilidad, de decir, voy a sentirme esto a tope. O sea, no hay forma de que yo pueda retener y sostener lo que estoy sintiendo. Hay que vivirlo y hay que transitarlo. Hay que transitarlo. Sí, sí. Entonces, bueno, en este periodo, por lo menos en mi caso, que tuve esta experiencia de terminar con mi matrimonio, de 11 años, es difícil a veces, como mujer, hacer esos dos procesos al mismo tiempo. Es duro, porque son dos procesos casi opuestos. Y uno está ahí, estás viviendo los dos, y por lo menos en mi caso particular, y creo que le debe pasar a muchas mujeres, una siente que tiene que estar bien, o que tiene que estar saludable, y comer bien, y tener, digamos... Menor responsabilidad, además. Exacto, exacto. Porque dices, como... O sea, si ya normalmente no está aceptado a veces sentirse uno mal y expresar si estás triste o no estás bien, imagínate además, pues, cuando sabes que estás embarazada, y que sientes o crees que le puedes transmitir la tristeza al bebé, que el bebé va a sentir, o sea... Exacto. Es ponérsela como más cuesta arriba a uno, ¿no? Sí, sí. Y que además eso, a la vez, o sea, a la par de que estás con la ilusión de que vas a tener este bebé, y todo lo que esa ilusión conlleva, felicidad, emoción, incertidumbre, etc., estás por otro lado transitando con un duelo, un duelo además de una... Sí, de una expectativa de repente que pudieses haber tenido a la hora de casarte. O sea, eran 11 años de matrimonio, es un duelo literal, ¿no? Sí. Y transitar con eso de... Bueno, o sea, yo también me quiero llorar esto. O sea, ¿cómo hago para convivir con las dos? Con las dos. Y me atrevo con todo el respeto, Ceci, a preguntarte qué estaba pasando por tu mente en ese momento, y también un poco ir... O sea, también ir un poquito más atrás de decir qué pasó en mi relación hasta el momento que quedé de repente embarazada, ¿no? Para tener un poco como de contexto también para las mamitas y las personas que nos escuchan. Sí, claro. Bueno, yo tengo una nena de 7 años, Emma. Cuando Emma tenía dos, más o menos, empezamos a buscar nuestro segundo bebé. Fue muy difícil. Yo pasé todo un periodo de infertilidad, que también eso es para otro episodio. Dos pérdidas, que eso también es para otro episodio. Entonces, por supuesto que... Usted quiere que quede haciendo el podcast con nosotros, y no la verdad. Nosotros, mira, felices. Claro, claro. Entonces, son experiencias que también, esas experiencias me llevaron a mí a tener un camino personal de aprender. de aprender a procesar mis emociones, de aprender a pedir ayuda, de aprender a qué cosas yo tenía que hacer para pasar ese momento, que la infertilidad es muy difícil, las pérdidas de los bebés son... Es muy difícil, son cosas muy profundas. Y al mismo tiempo, por supuesto, mi relación de pareja se fue desgastando con todos esos procesos, que por supuesto una mujer los vive distinto a lo que lo vive un hombre. Mi expareja igualmente siempre... Perdón, estuvo súper presente y me apoyó, y lo pasamos juntos, en verdad. Pero sé que hay otras mujeres que no, que lo pasan solas también. Y bueno, cuando... Por supuesto nos enteramos de la noticia de Sofía, estábamos súper contentos los dos, siempre era algo que queríamos, los dos juntos, pero también la relación estaba muy desgastada y en mi inocencia, digamos, dije, bueno, la relación está desgastada igual que estás desgastada desde antes. Ahora vamos a estar contentos porque vamos a tener un bebé. Claro. Pero claro, yo no me esperaba que mi exesposo me dijera a los cuatro meses de embarazo yo me quiero separar. Wow. Entonces fue para mí como... No, ¿qué? No, no... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Claro. No, no, y en verdad, ahora lo puedo ver que en ese momento para mí era algo tan grande que de alguna forma mi psiquis, porque no fue algo consciente, fue algo totalmente inconsciente, de alguna forma tuvo que elegir como que, ajá, ¿qué es lo que vivo? Y por supuesto que de alguna forma lo decidí medio como ignorar, como, bueno, está confundido, bueno, después se la va a pasar, bueno, es como que fui como pateándola, como decimos los argentinos, para adelante. Y en ese momento dije, bueno, yo tengo que estar bien y el embarazo y me dediqué a la bebé, por supuesto que estaba triste, por supuesto que era algo que todos los días estaba ahí, empezó a haber distancia física, todas las cosas que van pasando en una separación que para mí, por supuesto, eran nuevas, pero sí puedo ver hoy cómo psíquicamente mi cuerpo y mi emoción eligió a la bebé. De alguna forma hubo algo dentro mío que dijo, no, yo tengo que estar bien. Ok, ¿te querés separar? Bueno, ok, bueno, empiezo a buscar departamentos, yo me voy a ir con la bebé, por momentos sí, retrocedí y le decías, no, pero esperá, pero vamos a, está acá para tener a la bebé. Vamos a intentarlo, pues. Vamos a intentarlo. O llegó un momento que, o sea, cambié tantas veces porque iba para atrás y para adelante, entonces en algún momento le dije, ok, dale, vamos a separarnos, pero esperemos que nazca la bebé, esperamos que tenga como unos meses y después, dale, nos separamos. ¿Tú sentías ahorita con ese comentario que estás diciendo, sentías por un instante que estabas como, puede sonar raro, pero como al vacío, como tirada al vacío si en ese momento se separaban, por eso de repente hacías el comentario y pedías de repente la solicitud de, bueno, vamos a separarnos después de que nazca, como para sentir ese apoyo, por supuesto, ¿verdad? No, por supuesto. Que era necesario también en parte. Sí, sobre todo por mi trabajo, yo soy dula de parto, de posparto y consultora de lactancia, entonces puedo entender de alguna forma lo importante que es para una mujer tener apoyo en todo este periodo y no necesariamente el apoyo tiene que ser de tu pareja, puede ser de tu mamá, puede ser de una persona, pero en mi ilusión, en mi búsqueda, este apoyo lo iba a recibir del papá de la bebé. Claro. Entonces era un cambio muy grande, digamos, entender que eso no iba a ser así. Pero bueno, creo que siempre tenemos esa idea de que las mujeres en el embarazo estamos más débiles o que por una cuestión de que estamos más sensibles, pero en verdad la mujer está más fuerte que nunca y tenés más vida que nunca y más creatividad que nunca y más energía que nunca, por supuesto, estamos más hormonales y más sentimentales, incluso nuestro sistema inmunológico está más fuerte cuando estamos gestando una vida, cuando estamos trayendo a un bebé. Entonces, bueno, ahí se mezcló todo para mí, toda la información que tenía y sentía mucho miedo por eso, porque yo sé lo importante que es el acompañamiento, el apoyo. ¿Qué peso? Y además, porque alguien que no sabe esa importancia, quizás, bueno, lo transita de otra manera, pero cuando conoces, o sea, cuando además eres consciente, pues bueno, tienes que buscar todas las herramientas. Amiga, si algo me ha quedado en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los episodios, en la importancia, el valor y la conciencia y valentía que tenemos que tener para mirarnos a nosotros, para hacer algo por uno mismo y para decidir hacer terapia. Hacer terapia es como la nueva naturalidad del ser humano. es entender que necesitamos ayuda aún sin estar pasando por un momento trágico, triste, al contrario, necesitamos simplemente herramientas para seguir creciendo como seres humanos. Por eso queremos recomendarles a Opción Yo, un grupo de especialistas distribuidos en distintos lugares del mundo, no importa donde tú estés, tienen la posibilidad de hacer terapia online, de buscar sentirte cada vez mejor, de trabajar, de hacer algo por ti. Así es, porque te puedo valer madre todo, pero no te puede valer madre tú. Así que aquí abajo te dejamos el link de donde puedes ingresar y hacer tu consulta directamente. Oye, me son unos paquetes especiales para los oyentes de Me Vale Madre con unos precios especiales. Así que dejen el miedo. Si estás viendo esto, es por algo. Si lo estás viendo en este momento es porque te llegó. Dale click a este link que está aquí. Te va a salir un enlace de WhatsApp y escríbeles que quieres la información y que quieres comenzar a hacer terapia. Así es. Lo mejor para ti es que tú te responsabilices de ti mismo. Recuerdo un día Lauren Ladish que es una yogui maravillosa que tenía su cuenta pues hablaba de las mujeres de los 50 ahorita de los 60 porque ya tiene 60 y está estupenda. Un día estaba en un retiro con ella en Naples y alguien le preguntaba en cuanto al embarazo y ella decía yo lo único que te puedo decir es que a mis 60 años y ya vi creo que era separada decía usa todos los recursos antes pues tienes que intentar de cualquier manera no lo tomes tan a la ligera como de pronto uno siente que generaciones más jóvenes hoy en día como esto no funcionó me mandaste para el carajo te calas menos cosas estás dispuesta a aguantarte menos cosas quizás nosotras que me imagino que somos contemporáneos si tú eres más joven que yo creo yo tengo 43 estamos ahí uno todavía viene arrastrando un poco lo de las otras madres y las otras abuelas que bueno que aguantaban cosas de más ¿no crees? sí es cierto es una cuestión muy social de la familia y de seguir y la familia es lo más importante por lo menos yo lo que veo es la familia es súper importante a cualquier costo como estemos unidos a cualquier costo eso es es como la idea un poco más antigua y hoy por hoy se evalúan otras cosas se evalúa la paz el amor la tranquilidad cómo psicológicamente esos niños están creciendo en qué entorno están creciendo y en mi caso sí en ese sentido yo sabía que la relación estaba muy desgastada por lo menos que Emma mi nena más grande estaba presenciando un montón de peleas un montón de cosas que no era el ideal que una nena tendría que ver a sus 3, 4, 5 años de una pareja entonces eso para mí hoy por hoy lo veo como algo importante y sé que es una decisión correcta que es lo que nuestra pareja y lo que nuestra familia necesitaba por supuesto que el momento en el que pasó fue un momento súper difícil para todos incluso para el papá de las nenas porque él es un súper papá que siempre estuvo presente que ama a su nena hoy por hoy y ella es bebé y se la lleva a su casa y se la lleva a dormir y la bebé está súper bien con él que siguen siendo familia sí seguimos siendo familia y también eso fue gracias al apoyo que nosotros recibimos al apoyo que yo recibí sobre todo de mi terapeuta de mi terapeuta yo siempre hice terapia y hace tiempo esto me ayudó muchísimo hago algo que se llama possibility management que bueno eso es también para otros pero puedes adelantar yo tampoco sé que el possibility management es y es tan difícil definirlo no lo vas a encontrar como en ningún lugar online ni nada porque es digamos boca a boca es una mezcla de muchas cosas que básicamente trata de de que nosotros como seres humanos nos conozcamos a nosotros mismos y que evolucionemos como especie y sobre todo estar en contacto con nuestras emociones eso es lo que lo que lo que digamos se puede pude aprender yo ahí en el sentido de que uno va pero que es una terapia es un taller es sentarte a escribir es una guía o sea como se ve cuando vas a hacer eso vos podés ir a un training que son cuatro días que de alguna forma aprendes cuál es el vocabulario y te dan muchos mapas como para que vos entiendas y mapas de cosas espirituales personales de relaciones de un montón de cosas que bueno para mí fue un antes y un después de entender como que ah wow claro como que ahora entiendo muchas cosas entonces tener esa práctica también me ayudó muchísimo porque la práctica es básicamente conocerse a uno mismo y ese camino enorme para adentro que no termina nunca y que uno estamos todos muy acostumbrados porque es una cuestión social a dormirnos entonces siento un poquito de tristeza o siento un poquito de enojo o siento entonces que hago bueno rápido me voy me voy a comprar o me voy con mi amiga es como irse para afuera escapar de la emoción escapar de la emoción escapar de la emoción entonces uno se va escapando se va escapando se va escapando hasta que un día ya crece 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 y te perdés pero y te perdés porque a lo mejor la tristeza que uno no puede o no se permite sentir no es la de esta situación que estoy pasando hoy es la de esta situación sumada a la del año pasado y a la del día anterior y tenés una tristeza desde que tenés poquitos años o un enojo y uno lo va de alguna forma como bueno no esto no porque socialmente no puedo estar triste socialmente no puedo estar bien socialmente está bien reconocido que uno esté muy activo y que esté feliz y que vaya para adelante y que haga muchas cosas porque eso es muy relacionado a la cuestión económica entonces como eso es lo que retribuye económicamente entonces esta persona es exitosa ¿por qué? porque tiene mucho dinero porque la vida no es su trabajo pero y como está emocionalmente y sus relaciones y su salud y su paz interior bueno eso como no importa tanto no es tan importante entonces al también tener esas herramientas eso fue de alguna forma lo que yo sentí que me que me ayudó muchísimo que por supuesto que fue muy difícil sigue siendo difícil porque el otro día fue el cumpleaños de Sofía y bueno estábamos los cuatro y fuimos a un parque de agua y disfrutamos y por momentos digo ah pero no pero claro yo no somos más una familia y es como que fueron muchos años entonces sigue siendo difícil sigue siendo difícil pero estaba imaginándome esa situación de bueno de cuando de repente tomas la decisión o toman la decisión en pareja de decir bueno ya ya no más ¿qué hiciste? te fuiste o sea se fue él te fuiste tú a otro lugar cómo fue el resto del tránsito del embarazo y cómo estaba esa comunicación también porque al final sabes es como que si ese es el papá de tu segundo bebé y de la primera claro pero a veces yo bueno me voy yo a mis experiencias con mis relaciones pasadas en las que algunas veces ni siquiera quería conversar sabes era como que te quiero bloquear de mi vida cómo era tu cómo era tu posición que no era que podías hacerlo quizás sí pero cómo estabas tú transitando el resto de los meses y además de eso con la presión de que viene un bebé nuevo sabes nosotros en ese momento vivíamos en una casa en una casa grande el papá de mis nenas siempre trabajó mucho pero particularmente desde que nosotros decidimos separarnos él estaba mucho afuera o sea se iba muy temprano en la mañana volvía tarde digamos que también él se refugió un poco en su trabajo entonces nos veíamos muy poco y yo bueno mi primera reacción fue tratar de retenerlo entonces como que vuelve para la casa y volve y volve entonces bueno en vez de volver a las 7 pues volví a las 8 y yo vamos a hablar vamos a hablar y él no bueno entonces al otro día volví a hablar y fue de alguna forma como si yo sentía que necesitaba y él sentía que yo lo estaba tratando de porque si había una parte de ti que quería intentar seguir salvando el matrimonio sí, sí, por supuesto sobre todo en el embarazo no había otra posibilidad en un primer momento para mí me costó mucho entender por qué en ese momento él tomaba esta decisión entonces sí, sí fue de alguna forma duro que perdón que te interrumpa Ceci pero es que para nosotras también como mujeres que hemos estado embarazadas y hemos estado en ese proceso de fecundar es me da rabia o sea es como por qué en ese momento tan específico ¿sabes? es como que te acompaño en esa emocionalidad porque aún cuando mis parejas o sea mi pareja y yo no terminamos es un momento tan crucial que me parece egoísta pero a la vez digo es que el egoísta también puedo ser yo porque no lo estoy dejando ir ¿sabes? exacto entonces es un conflicto ahí de coño ¿por qué en este momento? exacto exacto bueno sí fue muy difícil y yo no lo podía entender en ese momento y le preguntaba él ¿pero por qué ahora? ¿pero por qué ahora? ¿pero por qué ahora? y bueno después más adelante yo supe que él estaba con otra persona y tenía una nueva pareja y demás por eso también era esa decisión que en ese momento él también dijo tan drástica sí fue drástica y en ese sentido si bien él no me lo dijo y demás él me dijo me quiero separar no quiero ser más tu pareja no vamos a dormir más en la misma cama él fue como un antes y un después de un día para el otro entonces bueno sí a mí me costó entenderlo pero bueno esa fue la situación que pasó en este caso que por supuesto después de horas de terapia en el trabajo personal pude entender que la pareja se quiebra primero y después aparece el tercero en ese momento no lo entendía luché con eso por muchos meses pero sí la pareja estaba rota desde antes y bueno esto pasó y no tenía que ver con con el tercero con la tercera no tenía que ver con el tercero sabes es que yo ingenuamente siempre después de que nos conocimos y supe la historia porque nosotros nos conocimos justo después de esto nos conocimos y estamos separados en la escuela y claro yo siempre los veía igual juntos y los veía ellos pues con los dos chavos como los sigo viendo porque además él es un padre también involucradísimo muy involucrado y que pues yo digo el dolor pues no quita el dolor de la separación y el dolor de uno como mujer el que se rompa el matrimonio pero pues bueno el también no tener un hombre que se fue y no te sabes no te vio más ni se enteró más no de ti de tus hijos pues también es algo que uno dice bueno dentro de todo pues no salieron esto no salió esto bien pero está siendo un buen padre y eso también pues le genera una tranquilidad y claro me llama mucho la atención porque cuando me entero de todo nos volvemos amigas hablamos y pues bueno Ceci me acompañaba momentos a mí también durísimos Ceci fue la persona que llamé cuando tuvo el accidente CAI y fue la que salió corriendo y me acompañó además dejó a sus dos chamas y se fue y estuve conmigo y fue una contención muy importante y las horas de parque han servido para muchos juntas hablando y hablando yo decía me encantaría que Ceci me diga si hizo yoga si meditó si hacía ejercicio o sea ingenuamente porque creía a veces bueno capaz hay otros elementos que son los que te ayudan y le bajé el volumen a pensar bueno es verdad yo tenía a veces tremendo rollo con Diego embarazada y me entraba por aquí y salía por ahí mismo o sea ni siquiera era que entraba por aquí salía por aquí digo que belleza la fuerza que adquiere uno y ese empoderamiento cuando estás embarazada que así te sientas mal así sientas lo que sea tú como como una leona vas a proteger era tu bebé o sea no importa lo que pase mi mamá su padre mi abuelo se murió cuando yo tenía dos meses de nacida y pues bueno me pongo en el lugar de mi mamá y digo wow o sea uno dando pecho uno tan sensible que está y pues bueno y pasan cosas y pasan y uno no elige uno dice ¿por qué en este momento? bueno o sea ese fue el momento de todo esto es sobre todo cuando el bebé ya nació y eso se ve mucho en la lactancia generalmente el bebé cuida mucho a la mamá el bebé cuida mucho a la mamá por supuesto que los primeros tres meses siempre quiere estar embarazada y quiere estar cerca de la mamá pero cuando una como mamá está pasando una situación difícil es súper fácil ver que tu bebé incluso los niños chicos que están súper conectados con nosotras hasta los siete años el bebé quiere estar más con la mamá y cuando estás pasando un momento difícil el bebé cuida a la mamá y a veces las mamás en las consultas me dicen pero yo no sé porque justo tengo este problema y ahora parece que el bebé quiere estar más conmigo claro porque tu bebé te está acompañando porque tu bebé siente tanto lo que vos sentís que tu bebé te cuida te abraza quiere estar con vos todo el tiempo y es súper importante saber que no le vas a hacer mal por llorar no le vas a hacer mal todo lo contrario todo lo que vos contenés y todo lo que vos tenés acá como el dicho el bebé llora lo que la mamá calla entonces eso lo hablo mucho en las consultas de lactancia ¿cómo te sentís? no estoy un poco angustiada llora no pero mi bebé llora delante de tu bebé y le explicas bebé mamá está triste mamá está triste por esto por esto por esto la tristeza no tiene que ver con vos te amo y liberá a tu bebé de estar sintiendo todo esto que tenés adentro guardado y guardado y guardado lo mismo que los nenes chiquitos uno está mal uno está no, no le quiero decir nada no le quiero decir nada el nene ya sabe que vos estás mal y encima lo estás mirando y le estás diciendo mamá está bien pobrecito no entiende nada entonces decíble claro que doble mensaje exacto que además también hay que a pesar de que sean pequeños pues normalizar las situaciones normalizar normalizar lo que está pasando sí recuerdo en el capítulo que hablamos de separación y de divorcio mija y que tú decías que tu mamá lloraba y que te decía que te decía que le doblía mucho la cabeza le decía a la mamá me duele mucho la cabeza me duele mucho la cabeza claro y claro la mamá estaba pasando que claro y claro empatizaba con eso y decía que brava las mamás también pero fíjate que bonito Ceci porque nos han metido en la cabeza que nosotros tenemos que no sentir exacto para no pasarle al bebé no transmitirle eso en el hospital cuando estábamos juntas que yo lloraba me decía es meter en la teta y deja de llorar porque le estás transmitiendo te lo dije claro delante Ceci y todo en el hospital me lo dijeron deja de llorar porque se lo estás transmitiendo entonces era como como no lloro si mi bebé tiene el doguindando o sea básicamente tiene un doguindando estoy llorando lo va a perder no sé como no voy a llorar claro que estoy llorando no pero lo pone más nervioso y yo en el fondo decía yo no creo que lo ponga más nervioso o sea porque no es que estoy con un ataque de ansiedad no estoy llorando porque estoy triste y tengo miedo y también pues hay que hay que normalizarlo hay que normalizarlo es tan importante porque además crecen sin hablar y sin validar su sentimiento tal cual sin saber que sin llorar también tenemos que llorar cuando estamos tristes exacto a mí nosotros hacemos con su papá con Emma un ejercicio súper lindo que es todas las noches antes de irnos a dormir para nombrar todas las emociones nombramos hoy en el día estuve triste por y bueno al principio ya no lo quería hacer pero nosotros empezamos a hacer bueno hoy estuve triste porque cuando te pedí que hicieras tal cosa y al final vos no lo hiciste y discutimos entonces mamá se puso triste ahí tuve miedo porque tuve miedo cuando íbamos en el semáforo te acordás que paré pero ese auto vino y de repente me dio una sensación de miedo porque pensé que íbamos a chocar que me enojó hoy me enojó que yo tenía una expectativa de que esto iba a pasar y no pasó entonces me sentí enojada y poco a poco y también la alegría porque te sentiste contenta poco a poco ella desde los 2-3 años empezó al principio le costó pero después empezó a poder reconocer cuáles eran sus sensaciones y sus sentimientos y ahora me puede decir mamá estoy súper enojada bueno ok anda a hacer tu ejercicio el ejercicio y la pieza gritar en la almohada entonces esas cosas son súper lindas porque porque los vamos habilitando también a ellos a sentir claro y yo como mamá para mí es súper importante porque 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 veo como como los niños están muy reprimidos como como uno no les permite hablar no les permite sentir no les permite y para mí fue un shock muy grande cuando Sofía tenía casi dos meses y Emma me dijo yo estaba llorando por supuesto llorando y me dice mamá me dice quedate tranquila mamá porque nosotros siempre vamos a ser una familia y yo creo que ahora todos estamos mejor porque papá y vos ya no están peleando tanto yo le dije tenés razón Emma tenés razón entonces habilitarlos también a ellos para que sientan para que para que digan lo que les pasa para que puedan porque sos nuestro grande maestro exacto exacto que hermoso porque quizás en ese momento no lo estamos viendo nosotros ya para ir cerrando yo creo que hay mamás que de repente no han tomado la decisión de bueno de separarse también aún teniendo aún estando embarazadas enterándose de que están en un proceso de gestación cuando ya tienen los hijos un poco más grandes por el miedo de repente a no a sentir que bueno que no van a saber cómo hacerlo solas no sé cómo sí al tomar el paso a tomar la decisión y a tomar el paso ¿no? ¿cuáles serían como esas palabras de repente desde tu experiencia por supuesto para para esas mamitas que de repente necesitan ese apoyo y esa palmadita en la espalda de que mira sabes que yo también estuve ahí y y aquí estoy y aquí estamos y aquí estamos ay es yo creo que que tener esa esa paz esa esa confianza de que de que las cosas van a estar bien y y tener esa esa claridad de porque inclusive las mamás yo creo que también tenemos esa cuestión que es muy de de la hembra que tiene que cuidar el nido y que sabe que no puede salir porque si no los cachorritos se quedan solos una tiene esa cuestión de ajá pero quién va a proveer quién me va a dar la seguridad de la casa del alimento y creo que eso es muy importante y es también importante que cada mamá tenga un plan que tenga su red de apoyo para estar segura físicamente y que sus hijos estén seguros como primer paso y cuando eso no se puede porque hay situaciones en las que no se puede también tener esa tranquilidad de decir bueno pero pero de alguna forma esto esto se va a solucionar de alguna forma voy a poder de alguna forma voy a estar bien y como le decía a una amiga el otro día no te va a faltar un techo no te va a faltar para comer no te va a faltar que tranquila de alguna forma se va a poder y tener esa confianza en que en que en que la vida continúa y que la vida sigue y en una situación por más mala que sea uno tiene una comunidad y tiene amigos y tiene y tiene gente que todos la tenemos incluso los que vivimos lejos de nuestra familia en este país porque la porque la vas formando porque la vas haciendo y tener esa confianza de que de que todo va a estar bien confiar en uno mismo de que uno va a poder sobrellevar sobre todo sobrellevar esas emociones que son creo que lo más difícil creo que es lo más difícil porque después uno lo otro el trabajo la economía lo va de alguna forma encontrando el camino pero lo más difícil es sobrellevar la emoción de 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 esa que puede ser tristeza o puede ser desesperación o puede ser enojo o pueden ser cosas mezcladas de que de que esto no lo voy a poder pero cuando uno emocionalmente puede sobrellevar eso creo que es más fácil materialmente después ir logrando el resto de las cosas gracias mi amor gracias y querida que rico gracias por venir gracias a ustedes gracias a ustedes que rico lo agradecemos profundamente de verdad porque pues bueno estás en el proceso estás viviendo el proceso o sea no no ha pasado tanto tiempo como para verlo de lejos y pues bueno y vamos a ver hasta donde llegamos que hablamos gracias porque lo que queremos pues bueno es ayudar a cualquiera que esté pasando por esta situación si usted está embarazada si quiere dar a luz en su casa si está dando pecho y quiere pues bueno tener este acompañamiento con estos hojasos con esa voz con ese acento tan bello y pues bueno con esta interesa y con todos los recursos que ha puesto Ceci en práctica pues los invitamos a que la sigan la busquen aquí está su Instagram Dula Ceci Dula Dula Ceci siempre me confundo Dula Ceci Dula Ceci síganla contáctenla y síganos a nosotras también arroba en Marifuentes arroba micheldmk y arroba mevalemadrepodcast recuerden suscribirse compartir este episodio con alguien que realmente lo necesite comentar y bueno nos escuchamos en un próximo episodio gracias Ceci gracias te queremos te queremos mevalemadre fue presentado por Avior Airlines déjate llevar por Avior Airlines porque te puede valer madre todo menos tú no 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 no